Llamado Estado Islámico advierte en un video de que Francia no vivirá en paz mientras mantenga los bombardeos. El grupo terrorista Estado Islámico ha difundido un video en el que advierte de que Francia no vivirá en paz mientras mantenga su colaboración con la coalición antiterrorista que lidera Estados Unidos, responsable de bombardeos en Siria e Irak. El video, que no incluye fecha ni supone una reivindicación directa de los atentados del viernes en París, recoge las palabras de un miliciano de Estado Islámico mientras si vais bombardeando no viviréis en paz. Tendréis miedo hasta de ir al mercado. El portavoz lanza un llamamiento para que los musulmanes que no pueda sumarse a la guerra en Siria luchen contra los infieles donde se encuentren. ¿A qué estáis esperando? ha preguntado. El miliciano, acompañado por otros miembros de la organización yayadista, ha añadido que hay armas y coches disponibles y objetivos listos para ser atacados. Estado Islámico ha autorizado en su mensaje la utilización de veneno y ha propuesto envenenar el agua y la comida de al menos un enemigo de Allah.